Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos, seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Como siempre, ¿verdad? Dándoles noticias y información de mucho interés para nuestra comunidad. 2 de marzo, martes, comienzo de una nueva semana, comienzo de un nuevo mes. Y bueno, esperemos que todo marche bien, que haya buenas noticias pronto para nuestra comunidad. Y quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy. Tiene que ver con una historia súper interesante. Y hay un dicho muy famoso que dice, ¿verdad? Que dice que de tal pala tal astilla. Pero hay otro dicho también que dice que los hijos que son demasiado consentidos pasan a convertirse en vergüenza para su madre o para sus padres. Y este es el caso, ¿verdad? Hay una historia muy interesante que ocurrió aquí en la ciudad de Norcross. Es la historia de tres sujetos, tres hombres, perdón, dos hombres y una mujer. Estos individuos de apellido Pérez y de apellido Barrera. Ellos en realidad vivían en Texas y de Texas emigraron, de Texas tomaron su camioneta y viajaron muchas mías para aquí, para Georgia. Y aquí se toparon en Georgia con una sorpresa que no se esperaban. Nunca se imaginaron, mejor dicho. Ellos en sus neumáticos de su carro, ellos habían colocado metanfetamina. Esa peligrosa droga que está destruyendo tanto nuestra juventud. Y justamente manejaron de Texas hasta acá con los neumáticos llenos de metanfetaminas, específicamente cristal y también en hielo sólida. Y perdón, cristal y líquida, las dos cosas, ¿verdad? Y las traían a Georgia para hacerse un negocio redondo en el mercado negro. No contaban con que la DEA les había echado el ojo. Y ya la DEA les estaba haciendo la pista. A los dos hijos se les ocurrió tomar la mamá y subir a la mamá en su vehículo, traerla en la camioneta porque querían simular un viaje de paseo, un paseo de rutina. Y resulta ser que al llegar aquí, a este vecindario que estoy, aquí ellos pasaron por esta área y cuando llegaron a una casa que está, no pongo la casa exactamente porque ya no viven ahí. O sea, ya no las personas que... Entonces es como que un poco irrespetuoso mostrar una de una casa donde ya vive otra familia que no tiene nada que ver con esto. Y resulta ser que la policía les cayó, allanaron la vivienda, encontraron la droga que les digo, que en el mercado negro está valorada en un millón de dólares, o sea, un millonario cargamento. Y obviamente les cayeron con todo, ¿verdad? Los arrestaron. Cuando los estaban interrogando, tanto los dos hermanos dijeron, ¿verdad? Que su mamá no sabía nada al respecto. Ellos dijeron que solamente la habían traído como para simular, para dar una impresión de familia normal. Y la policía no les creyó. El fiscal dice que no, que ella sí sabía lo que estaba pasando y que ella literalmente iba a tener una tajada de ese pastel. Eso es lo que dijo el fiscal. Así es que a los tres le negaron la salida bajo fianza. Ahora están presos en la cárcel de Buenete esperando su hora de juicio. De ser encontrados culpables, podrían pasar hasta 20, 25 años tras las rejas. Así es que la cosa está bastante delicada para ellos. Pero no se espera menos. Recordemos que el tema del tráfico de drogas es algo horrible, es la de nunca acabar. El tema del tráfico de drogas, tantas familias que ha destruido, tantos hogares que ha destrozado, sobre todo niños, jóvenes. O sea, es algo horrible. Pero así aquí en este vecindario ocurrió esto. Estas tres personas venían de Texas para haber movido un millón de dólares en metanfetaminas. Estoy segurísimo que no eran solo ellos. Estoy segurísimo que era una banda mucho más fuerte, ¿verdad? Y que hay más personas involucradas. Pero hasta ahora la policía solamente tiene estos tres sujetos, la madre y sus dos hijos. De tal paro, tal astilla. Por eso titulé mi crónica de hoy. La tengo aquí en el enlace que está en este video. Así es que cualquier cosa pueden ver más detalles. Ahí están las fotografías de los individuos y todos los pormenores. Cuídense mucho. Su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí. Dios me los bendiga.